Sigamos trabajando, sigamos trabajando porque a veces en unas horas te juegas el futuro de... Amigos, es verdad que cada vez que hay elecciones siempre hay cosas que decidir. Es verdad que en las elecciones de Ferrol, como decía el consellero, hay una evidencia que la acabamos de experimentar. Y es que en Ferrol el voto disperso, el voto a alguien que no sea el PP para que gobierne con el PP, ha sido el voto que ha puesto a un alcalde de Mareas en el Ayuntamiento de Ferrol. Ya lo hemos vivido, ya no nos lo pueden contar, no nos lo pueden contar porque lo sabemos. Y por eso, o concentramos el voto, o lo que ocurre en Ferrol ocurrirá en el gobierno de España. Por lo tanto, ya no caben más opciones, solo hay dos. Esto es como cuando en una liga se juegan muchos partidos, se llega al final, y en el final la juegan dos. La final de una liga, la final de una competición, siempre es entre dos. En este caso, si así fuera, está muy claro que una final entre el Partido Popular y Mareas, o una final entre el Partido Popular y el Partido Socialista, está muy claro que los ciudadanos entre el PP y las mareas de Podemos, la mayoría prefiere al PP. Y entre el PP y un Partido Socialista deteriorado, sin proyecto y sin rumbo, la mayoría preferiría al PP. Eso en buena ley, en un buen juego, en un juego limpio, en un país donde cree en la democracia, en un país donde cree que tiene que gobernar el que gane, en un país donde, amigos, decía que no hay más opciones, o concentramos el voto para los que no queremos que venga la extrema izquierda con un Partido Socialista desorientado, o automáticamente perderemos la opción de estar en el gobierno. Por eso, yo lo que pido es que concentremos el voto, que concentremos nuestras decisiones, que no dispersemos las opciones pensando que si podemos votar a otro para que gobierne con el PP, lo votaremos y que hagan una coalición. No es posible. No es posible. No ha sido posible en el orientamiento de Ferrol, no ha sido posible en el orientamiento de Coruña, no ha sido posible en Santiago, no ha sido posible en Lugo. Vamos a hacer un esfuerzo para esos indecisos, que no quiere que gobierne en ningún caso las mareas de Podemos. Para esos indecisos que no están dispuestos a que el Partido Socialista pacte con las mareas de Podemos. Para todos esos indecisos, le hemos de decir, si tú no quieres que las mareas de Podemos formen parte el gobierno de España con el Partido Socialista, vota la opción única que lo garantiza. El voto del Partido Popular es un voto seguro, que se sabe dónde empieza y dónde acaba. Alguien que coja la papeleta del PP es para que gobierne el PP y para que haya un presidente del gobierno del PP. Alguien que coja otra papeleta simplemente es para darle la posibilidad a un conjunto de partidos, a un conjunto de políticos, que de cara y de espaldas a las urnas hagan lo que quieran con ese voto. Se pongan de acuerdo, pacten desacuerdos, se establezcan sistemas, busquen un gobierno de coalición temporal, medio pensionista, y llegar o no llegar a la próxima legislatura. Y esto no es un tema menor. Y es que no tenemos la garantía de tener un gobierno que acabe la legislatura. Este domingo, para que el proceso democrático... Aquí en el Hotel Almirante podamos celebrar no una victoria del Partido Popular, sino una victoria de España, de Galicia y de Ferrol. Muchas gracias. 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 Gracias.